Continuamos en la mañana de Urbana Buenos Aires, última semana antes de las elecciones. Tenemos gran transmisión especial el próximo domingo a las 18 con el equipo de periodistas de la noticia web. Claves para entender un poco lo que pasa, por supuesto, la madre de las batallas es la provincia de Buenos Aires. Hasta la propia gobernadora Vidal admite que va segunda en las encuestas y se tiene mucha fe, al igual que en el 2015 y 2017, de revertir ese resultado en octubre. Pero atención, algo que coincido con algunos analistas que es clave. La primera sección electoral, que es donde nosotros tenemos nuestro trabajo periodístico, zona norte, noroeste y oeste del conurbano, puede ser clave. El que gana ahí, cambiemos por el frente de todos, gana la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Porque en el interior es casi unánime que Vidal va a ganar cómoda. En la tercera sección electoral, que es el conurbano sur, es unánime que ahí hay paliza a favor de Fernández y Kicillof contra Macri y Vidal. Pero está más complicado para ambos la primera. Está más reñido. Están los votos del norte, donde claramente Pose y Jorge Macri sacan ventaja. Pero se entusiasma mucho en que algunos distritos cambian de color político. Como puede ser Burlingham, como puede llegar a ser Pilar. ¿Qué pasará en Utuzangó? Entonces, aparentemente, quien gana la primera sección electoral, puede llegar a ganar la provincia de Buenos Aires. Y quien gana la provincia de Buenos Aires es clave para el futuro, para ver qué se define en relación al presidente, si es Alberto o es Mauricio Macri. Por supuesto que la ventaja que saque uno u otro en agosto es decisivo para ver si en definitiva ya tenemos el domingo una sensación de quién puede ser el nuevo presidente o quién puede llegar a ser el nuevo gobernador. O si Vidal, gracias a un corte de boleta muy profundo, puede entusiasmar al oficialismo. ¿Vamos a la tanda? Ya seguimos, dale. ¡Suscríbete al canal!